¡Largaron el premio Tío Abel! Salen agrupados los competidores, se sumen el comando a media cancha, el 8, Gaitero Fitz, con ventaja sobre el 2, Gran Fragotero. En la tercera ubicación por dentro avanza el 1, ojo con Titi descontado los primeros metros de la competencia. En la vanguardia lo hace el 8, Gaitero Fitz, pequeña ventaja sobre el 2, Gran Fragotero. En la tercera ubicación se viene desempeñando el 7, Master Tap. En la cuarta ubicación corre por dentro el 3, al Mufti. Quinta colocación para el 6, Tolillo del fondo, el 4, Carpet Crawler. Por dentro lo viene haciendo el 1, ojo con Titi, viene cerrando la marcha el 5, Azor Catalán, dejan la diagonal, hacen el ingreso al tiro, derecho final. 600 metros para el disco, como puntero el 2, Gran Fragotero, mantiene pequeña ventaja sobre el 8, Gaitero Fitz. A mitad de cancha se viene lanzando el 6, Tolillo en línea con el 4, Carpet Crawler descuentan ya los últimos 400 metros para el disco, como puntero el 6, Tolillo se manda por dentro el 7, Master Tap, a mitad de cancha se prende el 4, Carpet Crawler. Último 200 metros de competencia, Zafa el 7, Master Tap y saca ventaja sobre el 4, Carpet Crawler y el 6, Tolillo. 100 metros para el disco, corre fácil en la vanguardia el 7, pocos metros. Se impone el 7, Master Tap. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4, Carpet Crawler, el 6, Tolillo. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!